El secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Ochoa y la gobernadora Claudia Pablo Vicharellano entregaron actas de nacimiento, casas y apoyos para proyectos productivos a habitantes de las comunidades indígenas de Sonora esto en el marco del evento Acciones para Garantizar el Ejercicio de los Derechos Indígenas realizado este lunes en Ciudad Obregón. Y paso a lo siguiente, ¿verdad? Agradeciendo mi vivienda digna, ya que yo vivía en una vivienda de carrizo y el techo era de cartón de lámina, no tenía piso. Mi familia, mi hijo, mi esposo y yo vivíamos tristes porque cuando empezaba la lluvia, el ciclón, nos poníamos tristes. Ante el alcalde Faustino Félix Chávez y legisladores estatales y federales, la gobernadora Claudia Pablo Vicharellano destacó que planteó al secretario de Gobernación que el programa Juntos por Nuestra Identidad llegue a todas las comunidades de Sonora para beneficiar a las familias. Quiero decirles que estoy muy contenta porque este programa del presidente de apoyar a los pueblos indígenas es una gran historia de hacer justicia social. Y sí que para el presidente Peña la justicia social es lo más importante, el derecho de proteger a aquellos que menos tienen y que más lo requieren. Veo con gran satisfacción como ustedes han recibido sus actas de nacimiento, el gran derecho de saber quiénes son en su lengua. También el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, anunció que continuarán llegando los beneficios a todas las comunidades del Estado. Destacó las acciones del programa Juntos por Nuestra Identidad. Pero para ello tenemos que caminar juntos, tenemos que ir por este programa en primer lugar, el de actas de nacimiento, el de estar registrado todas y todos ante la ley y con eso entonces poder ir ahí a la CDI, ahí con Nubia Mayorga y con todo su equipo, para que estos programas, que son muchos, puedan llegar hasta cada una de sus comunidades. Con imágenes y edición de Manuel Bracamontes para las Noticias, Marco Antonio Palma.